¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco 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 choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco! ¡Choco choco choco choco! ¡Choco choco choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco choco! ¡Choco choco choco! Ya como si fuese un gran maestro ¿Qué quieres decir? Daikiri como un gran maestro Es decir que tengas mucho cuidado con tu vida Y la vida de tus compañeros Y que estés más atento a todo lo que pasa en la partida Y también que no seas derrotado Porque si uno es derrotado ya en la ronda 45 Ya empieza a liarse bastante Así que ten mucho cuidado Y lucha por tu vida No corras tanto peligro No corras tantos riesgos En la ronda 40-45 Ve más despacito y con cabeza Y así ya a la ronda 50 llegarás fácil Pero básicamente la ronda 50 es sumar todos los consejos Que tienes en la guía de acometida o embestida o mordorba Más los que te ha dado aquí Y juntarlo todo y despacito y buena letra Cada uno haciendo su cosa Llegarás fácil y sencillo Así que si tienes alguna otra recomendación De armas o estrategia quizás Pues lo puedes dejar tranquilamente en los comentarios Para ayudar a más warianes Vaya a ser que tú pues Hayas llegado a la ronda 50 Y tengas pues una recomendación Que quizás pues a mí no se me ha ocurrido Y que yo al completar la ronda 50 En directo que lo hicimos ahí No me di cuenta Yo que sé Lo hicimos ahí súper fácil Así que Cállate un huelique Compártelo Suscríbete por más Recuerda activar la campanita Y pasarte todo de par canales Que se me tendrás un vídeo Y una guía fresca Fresquibre Que ya tienes aquí Cómo farmear armas Fácilmente Eficientemente Y llegar a la ronda 50 Que es que no tiene mucha complicación Simplemente A partir de la 40 A 45 Tomártelo como un gran maestro Es decir Tener más cuidadito Sí Así que Si estás suscrito Muchísimas gracias Para estar suscribiendo al canal Muchísimas gracias Para lo ponen en mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Para todo tema Al cual te bien Soy de aquí No estoy dando crítico Ahora sí Vamos a cargar esto Y no nos hace tanto daño El logro Ya está Está recortado Me debo A por los jefes Easy peasy ¡Hacia la batalla Una vez más! ¡Órale! ¡Órale ya! Vale o madre, Chax ¡Dámela a todo! ¡Dámela a todo, chax! ¡Dámela a todo! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡Dá, dá, 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 dá!